1, 2, 3, 4 Y de todos los puntos y las comas Los archivos, los lunes, la tristeza Por esta colección de buenos tiempos Por ti que haces trampas a mis quejas Loca, loca, loca Por ti me vuelvo loca, 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 loca Y se me han vuelto loca, loca con todos los sentidos Mira como te busca mi loco corazón Déjeme, lo tengo decidido No me muero por ti, pero contigo No me muero por ti Por ti pierdo la ropa y los modales La censura, los miedos, la decencia Por ti este recuerdo con la suerte Por ti que no te extrañan mis tareas Por ti pierdo el reloj y los virtuales Las facturas, la agenda, los deberes Por ti no duelen tanto las verdades Por ti que he decidido que me quedes Loca, 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 loca Por ti me vuelvo loca, 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 loca Y se me han vuelto loca con todos los sentidos Mira como te busca mi loco corazón Créeme, lo tengo decidido Créeme, lo tengo decidido Yo me muero por ti, pero contigo Yo me muero por ti, pero contigo Y se me muero loca, 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 todos los sentidos Mira como te busca mi loco corazón Créeme, lo tengo decidido Yo me muero por ti, pero contigo Yo me muero por ti, pero contigo Ya Ya Agustín Ranconi, Patricia Libera